Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual se revisa el informativo, la vacuna. Siempre se ha dicho que Colombia es un país de grandes contrastes, de injusticias, de expresión violenta, de los poderosos, de guerra interminable. Un país, según algunos, atípico en nuestra región, lo cual es cierto. Un país donde parece imponerse el sálvese quien pueda, el conformismo, el silencio y donde, como sucede desde el 28 de abril, la rabia acumulada por muchas y muchos estalla cuando pocos o nadie lo esperan. El estallido que se generó en el país y que desde el 28 de abril no deja de emitir mensajes desde distintas regiones es testimonio de ese país atípico. Rabia que tiene como volcán a la juventud, un inmenso sector social heterogéneo por excluido, sobre todo para aquellos y aquellas que hacen parte de los sectores populares y la clase media-baja. La falta de oportunidades, la negación del derecho a estudios universitarios, el padecimiento de los trabajos precarios y mal remunerados, además de algo muy importante, la negación de la vida y de futuro digno tienen resistencia a los y las jóvenes colombianas. Sobre este suceso que rompe y marca la historia reciente del país, versará esta nueva entrega de la vacuna. Invitando a quienes nos ven a que generemos un debate que nos permita construir criterios comunes, así como desplegar acciones mancomunadas para que la energía vertida con dolor y rabia durante estos días de alzamiento social y popular, no quede regado acumulado por la infinidad de la montaña y valles que la rodean. Veamos el análisis del desviado. El llamado para el 28 de abril encontró en la juventud colombiana la energía desbordante para confrontar al establecimiento y obligar al gobierno de turno a renunciar a la llamada reforma tributaria a tono con los más finos preceptos neoliberales y las demandas del sistema financiero global, reforma con la que pretendían seguir esculcando los bolsillos de los que ya no tienen con qué satisfacer más obligaciones impositivas y tributarias. El llamado a paro no encontró la sintonía, como ha sido característico en decenas de otros de esos llamados, entre los trabajadores y trabajadoras con contrato fijo, ni en otros muchos sectores que están obligados a rebuscarse día a día para no terminar atropellados hasta la muerte por las ruedas del mal llamado desarrollo. Estos jóvenes, mujeres y hombres alzaron sus voces primero en las principales ciudades del país para luego extenderse como mancha de aceite por la mayoría del territorio nacional, producto de una reacción solidaria de sus pares dolidos por la violencia con que los trataba de enmudecer el gobierno, llegando incluso hasta la muerte. Reacción solidaria, expresión ardiente que cubría las noches en sus barrios de habitación y a la cual se sumaron otros de sus pobladores, con lo cual el paro no lo fue en el sentido clásico de parálisis de la producción, pero sí tomó forma un alzamiento juvenil y popular que poco a poco también fue obstruyendo la circulación por avenidas y autopistas y con ello ralentizando la cotidianidad productiva y mercantil. Valientes y decididas, sin responder a ninguna estructura organizativa ni a plan alguno, dijeron no a la reforma tributaria y esta cayó. Luego reivindicaron, sin decirlo, el derecho a no ser asesinados y asesinadas, a poder estudiar en las universidades e institutos de educación superior sin estar obligadas a pagar matrícula ni pensión, a ser contratados y tener empleo fijo y bien remunerado. En pocas palabras, ellas y ellos, sin decirlo o diciéndolo de otra manera, exigieron y exigen un derecho fundamental, el derecho a una vida digna. Quieren un presente placentero y un futuro luminoso. Ellos y ellas, perseguidos en sus barrios por la policía, sindicados de delincuentes por estar desempleados o por consumir marihuana o por responder con voz altiva al grito de contra la pared. Ellos y ellas, que están cansados de las amenazas uniformadas, de que los golpeen y los encarcelen por pocos o muchos días, simplemente porque los del CAI tienen que cumplir con su cuota de positivos. Ellos y ellas, inconformes ante tanto abuso, hoy obligan al país a caer en cuenta, examinar y poner en marcha políticas económicas, sociales, culturales, ambientales y de otros órdenes que les permita romper un presente de carencias y construir un futuro de vida. Este es un llamado a todo el país, con especial énfasis para quienes dicen gobernar en su nombre, brindando de la mano de los sectores populares que proyectan luz sobre diversidad de inconformismos que persisten entre millones, inconformismos manifiestos cada vez que toman cuerpo las protestas de los excluidos y excluidas y que rechazan, las altas tarifas y lo precario del transporte público, la mentalidad y el funcionamiento de la policía, que siempre los ve como enemigos y enemigas, los peajes y las altas tarifas para cruzarlos, el mal gobierno presente aquí y allá a través de diversidad de edificios y poco a través de obros. Fíjense si no, más de 100 buses del transporte público destruidos total o parcialmente, más de una docena de peajes quemados o deteriorados, decenas de CAI atacados, quemados, destruidos o deteriorados, policías atacados, incluso con el deseo contenido de vengarse de ellos hasta el extremo de la muerte, decenas de edificios y oficinas públicas atacadas y afectadas en diversos grados. Todo esto deja, entre muchas, una lección clara. Hay que recuperar el verdadero estado de todos y todas, hay que gobernar para todos y todas. Y para que así sea, hay que pasar primero la página del neoliberalismo imperante desde hace cuatro décadas en el país. Pero luego hay que garantizar la existencia de una democracia real, directa, participativa, deliberante, radical, plebiscitaria. Una democracia que vaya más allá de la formalidad del voto y así garantizar que todos y cada una de nosotras no sea tomada en cuenta solamente para que pague impuestos, sino y sobre todo para que trace las líneas fundamentales del modelo social y de la vida que desea llevar, precisando al mismo tiempo la manera de hacerla real. Un paso a otra democracia que en el caso de reivindicar las necesidades y deseos de toda esta juventud insumisa, debería diseñar políticas y poner en marcha programas para que, uno, tengan real derecho a la educación universitaria y superior gratuita, para lo cual es condición fundamental fortalecer el sistema público educativo en todos sus niveles y dejar de girar dinero para pagarle a las universidades, sobre todo privadas, por demanda. Dos, crear una política de empleo estable y bien remunerado. Tres, hacer realidad de inmediato un plan extraordinario de trabajo que asegure chamba para no menos de 2 millones de personas. Plan ampliado en el mediano plazo o por lo menos otro millón de empleos para jóvenes. Cuatro, erradicar la criminalización de la juventud. Cinco, implementar una política de inclusión juvenil en todos los aspectos de la gobernanza. Seis, desmilitarizar la policía dejando atrás la idea de que todo aquel que protesta es enemigo o enemiga. Y siete, acabar ya con el esmalo. Realidad, enseñanzas y retos que no deben quedar al margen. No basta con la realización del pomposo diálogo nacional si luego del mismo no se cumple con lo acordado, como ha sucedido con infinidad de actas firmadas luego de paros y bloqueos de vías. Incluso lo que ha sucedido con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Desde el poder no se comprende que somos un país repleto de exclusiones, de injusticias y de violencia estatal y paraestatal. Mentalidad y aceptación de inclusión difícil de construir si los ricos y poderosos del país siguen pensando y trazando la forma de dominio y gobierno a la que invita uno de ellos. Escuchemos para que cada quien saque sus conclusiones. Acabo de salir con todos los empresarios del Valle y además que venían pues con representación de los empresarios de Colombia. Todos preocupadísimos, preocupadísimos, todos directamente culpando a Gustavo Petro, directamente, sin vacilación, sin decir que los promotores del pacto, del paro, perdón, directamente Gustavo Petro. Dicen que si no nos unimos, esto va a ser la debacle de las empresas, la debacle del empresariado y va a ser un caos total, que nos tenemos que unir, que no puede haber otra voz, que tiene que haber una sola voz y es defender el gobierno de Duque. Gusten o no nos gusten, tenemos que defender el gobierno de Duque. Esto no es decir si nos gustó, si nos parece bueno o si nos parece malo, tenemos que defenderlo. Defenderlo, defender la institucionalidad, defender el ejército, defender la policía, defender el ESMAD, protegerlos, no justificar y no estar haciendo retwitter y vainas de esas, cada que hay por ahí un peladito que lo rasguñaron, sino defender a nuestras instituciones. Es el momento de defender las instituciones, por favor, no podemos vacilar. Somos dueños de compañías, de empresas, tenemos finca. Los indígenas ya empezaron a vacilar en Dapa, a intentar tomarse cosas en Dapa. Eso les pertenece de manera ancestral, según ellos. Es lo mismo que en el Cauca. Bitaco le pertenece, según ellos, a los indios Calima. Si nos ponemos a ver, no somos exentos de nada. Aquí no podemos pecar por ideólogos ni empezar a dubitar. Aquí tenemos que estar todos unidos. Tenemos que estar unidos en torno a una sola cosa si queremos sacar adelante nuestras empresas y nuestras familias. ¿Qué piensa cada uno de ustedes sobre lo planteado? ¿Explica esto sí o no el asesinato de jóvenes, así como de todos aquellos que no les son útiles ni cómodos al poder gobernante en Colombia? ¿Cómo superar esta realidad? La guerra perpetua ha demostrado que no es efectiva para ello, pero un proyecto social, económico y político de otro orden, incluyente y redistributivo, donde cada quien pague de acuerdo a sus posibilidades y cada quien reciba de acuerdo a sus necesidades, seguro que sí aportará para ello. En esa vía, una reforma tributaria donde los impuestos al consumo rebajen su carga y la incremente proporcionalmente a la propiedad y a los ingresos. Seguramente contribuirá, como también lo haría el hecho de desprivatizar todas aquellas empresas que apropiaron recursos estratégicos del país, como el agua, la luz, el transporte, la telefonía, el internet y muchas otras. Discutamos sobre esto en nuestros centros de estudio y trabajo, en nuestros barrios o conjuntos residenciales, en las veredas y corregimientos. Que el esfuerzo y sacrificio de tantos y tantas no sea en vano. Y recuerden, el primer paso para revelarse es estar bien informado y en la vacuna encuentra una fuente para ello. Dejen esos comentarios.